Es Sales, bala nueve mami Chau, dile que la quiero Anderesco Pensando en usted estoy mi señora Quisiera tenerla Amarla por la noche y el día Sin ninguna reserva No es cierto que su tiempo ha pasado Es un número en el calendario Despierta usted pasión y ternura Olvide sus años Despierta pasión y locura No piense en sus años No voy a parar de insistir Hasta conquistarla Entienda señora que yo Solo quiero amarla Tenerla por siempre en mis brazos Quiero que sienta mis abrazos La vida es para vivirla No importan los años La vida la resumimos Subiendo perdaños Señora Entienda mi amor por usted Con usted quiero reír y aprender De placer de sus años Señora Señora Mi juventud la hará enloquecer De placer A sus años Señora Señora Mi juventud la hará enloquecer Bueno mi juventud la hará enloquecer Manny Hanley El sello El sello De placer de sus años Señora Señora Mi juventud la hará enloquecer De placer A sus años Señora Señora Entiendame Entiendame Eh Señora Señora